Supercrack estrella presenta. El Vaticano revive el culto a Moloch. Amigos, esto ya es demasiado. Se puede asegurar que este papa es el más extraño de todos. Ahora coloca una estatua de Moloch. Antes montó un telescopio e hizo cosas aún más extrañas. Otros papas eran normales comparando con este y no hicieron cosas tan horribles. Todo es extraño. Parece que este padre es el anticristo. El 28 de octubre de 2019, en el Coliseo, en el conocido lugar del martirio cristiano, se instaló una estatua satánica del infame dios Moloch, relacionada con el sacrificio de niños. La explicación oficial de la innovación es la siguiente. La estatua de Moloch, adorada por los canáneos y los fenicios, es parte de la exposición dedicada al otrora gran rival de la antigua Roma, la ciudad de Cártago. Una exposición a gran escala titulada Cártago. Un mito inmortal durará hasta el 29 de marzo de 2020. La reconstrucción de la terrible deidad de Moloch, asociada con las religiones fenicia y cartaginesa, se colocará en la entrada del Coliseo para dar la bienvenida a los visitantes a la exposición. La iniciativa de las autoridades romanas causó conmoción en la comunidad cristiana de Italia. El sitio web católico italiano la fe de cotidiana.it escribe. Los cristianos ahora estamos obligados a realizar oraciones de maldición, porque este Moloch pagano está prohibido por Dios en el Antiguo Testamento. Organice oraciones de retribución, venga a esta exposición con agua bendita y sal, lea los salmos de la maldición y las letanías santas sobre la expulsión de los espíritus malignos. El escándalo con la colocación de la estatua en sí se complica por el hecho de que la exhibición de la estatua de Moloch ocurre el día de cierre del llamado Sínodo de los Obispos del Amazonas, generalmente llamado Sínodo del Amazonas, que se celebró en Roma del 6 de octubre al 27 de octubre de 2019. En la presentación de este evento, el Papa Francisco anunció el 15 de octubre de 2017 que el Sínodo trabajaría para identificar nuevas formas de evangelizar una región donde los pueblos indígenas no tienen perspectivas de un futuro sereno. Y ahora surge la pregunta, ¿está todo esto conectado de alguna manera? La colocación de la estatua, coincidiendo con la ceremonia de clausura del Sínodo, también coincidió con la víspera de Ayahuén, 31 de octubre, y el día de todos los santos, 1 de noviembre, que tiene sus raíces en la fiesta pagana Samhain. Este tiempo límite, transición al invierno, se considera un momento de misticismo, cuando las sembradas, neutrales, y a menudo hostiles a las criaturas mágicas así a las personas, entran en el mundo de las personas, y las personas también tienen la oportunidad de visitar el otro mundo. Y nuevamente surge la pregunta, ¿fue también una coincidencia sin importancia? Finalmente, un poco antes, el 4 de octubre de 2019, el Papa Francisco bendijo a la madre tierra inca Pachamama frente a la cámara, de la cual los católicos aún no pueden recuperarse y están revisando el ritual con ojos desorbitados. En general, las personas tienen motivos para preocuparse. Sin embargo, las amas de casa católicas italianas no saben lo más importante. Lo principal es que la estatua de Moloch no se hizo ayer, pero aparentemente fue entregada con grandes honores por el Museo de Cinematografía Mole Antonellana, un edificio muy ambiguo construido en el siglo XIX. La estatua está hecha de bronce hueco como decoración para la película Cabiría de 1914. Una de las escenas de la película muestra cómo, usando esta estatua, los sacerdotes sacrifican niños a Moloch. Por lo tanto, este maniquí de bronce no es un maniquí y algún tipo de estufa funciona allí. La película Cabiría fue realizada por el director italiano Giovanni Pastrone, que se ocupó del lado puramente técnico del tema. Sin embargo, con el guión, con las palabras de los cantos sacerdotales, con el diseño de templos y estatuas, fue ayudado por el príncipe Monteneboso, el duque de Gallais, el conde Gabriele Danuncio, un francmason de grado 33, que mantuvo a Mussolini atado en corto. Una de las escenas más impactantes de esta película está representada por el enorme templo de Moloch, una cabeza gigante de tres ojos, con una boca como entrada al infame templo. Los fotogramas de la película muestran a 100 niños pequeños que están listos para morir como víctimas del malvado dios Moloch, y es en este templo lleno de ocultistas del lado oscuro involucrados en el ritual donde vemos la colosal estatua del dios alado Moloch, que ahora se exhibe en la entrada del Coliseo. La estatua de Moloch permanecerá en la nueva ubicación hasta el 29 de marzo de 2020 y será removida antes de que el Papa Francisco celebre el Via Crucis Anual en el Coliseo Romano. Como se puede ver, la situación es bastante increíble incluso para mí, que investigo bastante sobre estas cosas. Simplemente no tengo palabras. ¿Puede Roma sentir pronto la ira de Dios y ahora están tratando de evitar esto sacrificando a varios niños a Moloch? ¿O los Illuminati del Vaticano se están preparando para el máximo sacrificio? No sé, amigos. Vamos a estar atentos a lo que pasa. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.